El presidente chino Xi Jinping ha pedido esfuerzos constantes para crear nuevos milagros en la lucha contra la desertificación. Xi hizo estas declaraciones durante una visita de inspección a la ciudad de Bayanur, en la región autónoma de Mongolia Interior del norte de China. El lunes, el mandatario chino visitó el lago Uliangsu, el humedal lacustre más grande de la cuenca del río Amarillo. El agua es una barrera natural contra las tormentas de arena que afectan a la capital, Beijing y a Tianjin. El martes, el presidente Xi recorrió una zona forestal nacional en el distrito de Linhe y subrayó la necesidad de seguir trabajando para controlar la desertificación. Alabó, además, los esfuerzos en materia de irrigación durante su visita a un centro de monitoreo en la zona de irrigación de He Tao de 2 millones de hectáreas.